hola otra vez amigos de bricover amigos y amigas de bricover hoy vamos a hacer otro unboxing vamos a abrir una caja con un navegador en este caso el tomtom vía 53 porque nos hemos decantado por este navegador la verdad prioritariamente hay dos marcas principales de navegadores tomtom y garmin es americana y tomtom europea tomtom cuida un poquito más el diseño exterior y lo que es el gps tengo entendido que es más fiable entonces no por nada en especial sino que hemos visto que este navegador es de una gama media lo cual quiere decir que el precio en este caso ha sido de 174 euros en amazon media market otras casas tipo así de electrónica también tienen un precio aproximadamente igual pero para mí lo que me ha hecho decantar por este que es el modelo vía 53 está el start y el vía el start no tiene bluetooth los vía tienen bluetooth quiere decir que en caso de necesidad podéis hacerlo servir como manos libres para el móvil de acuerdo y otra cosa que me ha decantado por este modelo 53 en lugar del 52 que es un poco más barato el 52 creo que se va sobre los 132 euros este tiene wifi que quiere decir que podemos actualizar los mapas que en este caso tomtom nos los ofrece gratuitos de por vida las actualizaciones si no me equivoco son cada una actualización cada seis meses si no me equivoco no hace falta conectarlo a ningún ordenador bajarse ningún programa bajarse ningún mapa simplemente se actualizan mediante wifi y como este navegador era para un regalo y para una persona que no quiere complicaciones para mí yo creo que lo más sencillo es esto bueno ya sin más rollos vamos a abrirlo que nos indica aquí pantalla de cinco pulgadas vale wifi tiene mensajes del sistema llamadas manos libres y otra cosa tres meses de radares de tráfico gratuitos supongo que después te suscribes y pagando pues te siguen estás todo este servicio pero es importante también y mapas para toda la vida para mí esto es muy importante bueno pues vamos a quitarle este film de seguridad bueno vemos un diseño del packaging cuidado te ofrecen un seguro tomtom extra car en un plazo de 24 meses tras la compra de tu dispositivo y protégelo ante los eventos inesperados rotura de pantalla y no sé si robo tendríamos que profundizar en esto pero bueno está bien estaba este ofrecimiento que hacen vale pues aquí tenemos pero creo que esto es la garantía y las instrucciones bueno son extensas pero no creo que sean muy farragosas de entender y aquí tenemos el susodicho bueno parece que tiene una pantalla bastante bastante aceptable bastante grande bueno aquí creo que tiene que haber el cargador exactamente esto es lo que buscábamos también el cable que es un usb normal y corriente pero con acceso lateral en forma de l esto está muy bien y luego vamos a hacer abrirlo con cuidadito otra cosa importante es que te viene ya con el cargador para el mechero del coche de acuerdo con un puerto usb donde conectarlo fantástico bueno bueno tiene aquí la ventosa los plastiquitos de rigor el puerto y otra cosa que me pareció bastante buena quitamos el soporte aquí tiene la ranura para meter una micro sd aunque tiene una memoria interna bastante importante vamos a ver si no me equivoco tiene unos cuantos gigas ahora si puedo lo miro y os lo digo pero esto como ampliación es muy importante como no vamos a ponerlo ahora mismo muy fácil de volver a poner vamos a quitar con cuidado la protección de la pantalla y tiene un botón para encender simplemente muy fácil se enciende bueno vemos que está cargando supongo que estará cargando los mapas sí es bastante rápido aquí vemos que tiene un orificio que en principio es el micrófono y aquí detrás detrás de estos plásticos están los altavoces ya termina de cargar como es la primera vez que se enciende debe de tardar un poquito más Bien, ya lo tenemos Vale, nos pide Que seleccionemos un idioma Tenemos un montón de idiomas En este caso vamos a poner El idioma materno de la persona Que nos ha pedido Este navegador Vale, como hemos seleccionado Catalán nos da un aviso Que no hay voz en el ordenador Disponible para el idioma seleccionado Como luego podemos cambiarlo No hay problema Esta cosa como nos interesa Que lo escuchéis Pondremos idioma español Nos pide si es español De España o de Andorra Tenemos que aceptar los términos Mejor leerlos, claro Nos advierte Con algunas funciones envían datos A TomTom O se almacenan en el navegador Te da la opción de poder desactivarlo Aceptamos Y ahora te da la opción de configurar el wifi En este caso le diremos que no Configurar su teléfono Configurar su teléfono Para poder emparejar El TomTom Con nuestro teléfono Con bluetooth Le decimos que no Porque no es para nosotros Es para otra persona Vale Y ya estamos navegando Nos dice que tenemos la batería baja Y en este caso Nos da la opción de ir al menú Y nos da indicaciones Muy intuitivas Bien Vemos los botones De buscar Agregar casa Destinos recientes Volumen Vale Creo que tenemos unos altavoces Bastante potentes Mis lugares Mis rutas Grabar una ruta Importante Control por voz Esto es Puede ser de una gran ayuda Aparcar gasolineras Y ajustes Vamos a ajustes Y vemos que nos dice El aspecto visual Que queremos que tenga Planificar una ruta Bluetooth Wifi Mapas Voces Bueno Sin más Nos despedimos aquí Faltaría ver Un poco la experiencia En navegación Pero para haceros una idea Yo creo que os he explicado Lo más importante Sobre todo Lo más importante para mí Es que actualiza mediante wifi Y tiene bluetooth Y tiene bluetooth Para hacer de manos libres De acuerdo Pues nada Hasta aquí este vídeo De unboxing De este TomTom VIA 53 Y por favor Os pido Que os suscribáis A mi canal Si os ha gustado el vídeo Le deis al like Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.